¿Cómo están, chiquitillas, niñas, jovencitas, señolas, señoles, hermosas, hermosos? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Por qué? Tú, don Cricri, vas hasta atrás. ¿Por qué? Por encajoso, por grandote. Y tú, ¿sabes dónde vienes para acá? Por flaco, jeroso, cansado y sin ilusiones. Bueno, pues, vamos a saludarnos el día de hoy, chicas. ¿Cómo dicen? ¿Qué les va? Ahora, vamos a buscarnos por acá, por la computation, a ver qué tal me hace enojar hoy. Vamos a ver, vamos a ver, bonita, pórtate bien, chiquita. Ayer te apagué correctamente, ya te limpiamos los archivos basura. ¿Qué más quieres, corazón? Hola, Kayla, patito, Pili Cortés, patito, ¿cómo estás compartido? Dice, muchas gracias, chicas. Me voy a sentar aquí, chicas, y dije, me voy a hacer un Alka-Seltzer para no dormirme. Y tómenla, chicas, que no tengo ni uno. No tengo ni uno. Buenas tardes desde Chihuahua. Hola, chiquitilla. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dice, por aquí, Eli Martínez, Sandra Nieto, Chachartamés, Tere Almazán. Buenas noches, chicas. Ya casi, ya casi son noches, nos faltan 12 minutos. Estamos intentando, como siempre, hablarle bonito a la computadora. Y bueno, chicas, voy a empezar esta clasecita enseñándoles mis compras de hoy, en lo que a esta se le da la gana. Ya miren, las bolitas del doble cero, chicas, ya estaban prácticamente... Y no son del doble cero, eh, chicas, son del cero. Son del cero. Aquí las tapas están encontradas, chicas. Son bolitas del cero. Cero, cero, chicas. Entonces, vamos a vaciar esta que compré, chicas. Esta bolita, esta bolita que compré. Y trae cien, miren, casi, casi llenamos el botezón. Listo, cae listo. Ya tenemos botecito lleno. Otra cosa que compré, chicas, fue dos plumones de estos. Estos los compré en Fantasias Miguel, chicas. Me costaron 18 pesos los dos. Y... Pues los necesitábamos por aquí, chicas. Son... Son tipo Sharpie. También compramos, chicas, navajas para ese cúter que ahorita mismo se la vamos a cambiar. Sale. A ver, deja de estar payaseando. Ya sé qué pasó aquí. A ver. Me necesito encontrarte. A ver, por favor, señor Gogle. Vamos, chicas. Yo tengo por aquí creo que todavía una. Una buena. Vamos a ver si es cierto. Y tengo por aquí, chicas. Pero tenía que comprar porque hasta allá donde me queda la, la, este... La palería de trupe casi no voy. Ahí está. Y dejamos por acá a los señores repuestos. Sale. También vamos a cambiarle, chicas. Para tener, para cortar. Chido, chido, chido. Listo. Tenemos... No las leo, chicas. Guille, Quiquilla. ¿Cómo estás, Carol López? Hola, Kayla. Carol, Quiquilla, Norma Granados. Muy bien, chicas. Bueno. ¿Qué otra cosa compré, chicas? ¿Se acuerdan que les dije que tenía que comprar plumas de colores? Y aquí están, chicas. Miren. Estas me costaron 49 pesotes, chicas. Y trae, me imagino que 10. Sí, miren, 10. Y les muestro para las chicas que me dijeron, no sabíamos que había este pluma café. Y les dije, hay verde, hay morada, hay verde claro, azul, morado o rosa. Más bien este es rosa. Rojo, el otro azul. Rojo. No, es naranja. Café, chicas. Y negra. 10 plumitas. Miren. Ahí están todos los tonos. Por 48 pesos, chicas. Y bueno, yo más que nada la compré. Por esta que es café, chicas. Porque la trae chapita. Porque, chicas, casi no, este, casi no pintaba la mía. Y bueno, vamos a traer una hoja por ahí. Ahí está. Y vean cómo sí se ve la diferencia entre la negra y la café. Miren. Vean, ahí están los dos tonos. ¿Ya vieron? Consíganse una cafecita, chicas. Aunque tengan que comprar todo el paquete. Para cuando necesitamos hacer trazos no tan gruesos. Tenemos para pintar bojitas rojas. Miren, rosa. Ya las tenemos por aquí, chicas. Ay, muy bonito, Maricarmen, mesa. Ya vi tu oso. Y tu jirafita, chiquitilla. Muy bonito. Muchas felicidades. Y qué bonita tu caja. Forradita con, con foamy holograma. Bueno. Vamos, chiquitillas, a buscarnos. Vamos a buscarnos porque si no, no nos vamos a dar prisa por aquí. Y bueno. Vamos a dejar aquí, chicas, las plumas de colores. Vamos a buscarlas para poderlas leer todavía mejor. Gabellela Cruz, ¿cómo estás? Angélica Herrera, hola. Ana Isabel, Patricia de la Rosa. Bienvenida, Lupita Caballero. ¿Qué va a ser hoy? Vamos a hacer al ratón vaquero. ¿Qué les parece? ¿Quién quiere, chicas? ¿Quién quiere hacer al ratón vaquero? Y terminando el ratón vaquero, nos vamos a seguir con otra aula de la misma aula, chicas. Porque ayer hicimos ramo. Antier hicimos velas. Entonces, hoy vamos a hacer la granja de Zenón y Cricri. Sale, ya me encontré. Ah, no es. Ay, no es. Bueno. Las voy a leer de nuevo, chicas. Y la que tenga dudas, es ahora o nunca. Bueno. Las voy a leer de nuevo, chicas. Y la que tenga dudas, es ahora. Ay, ay, ay. Ya. Diana Marina Becerra. ¿Cómo estás, Diana Marina? Pulsaras personalizadas. Hola, corazón. Bueno, vámonos. Ya le pusimos aquí el mute. Te vamos a regresar los comentarios. Dice por aquí que nos está saludando. Kikiya, Norma Granados. A ver, no empieces de fresa, este, cursor. Ay, no. Ay, no. Ya no da más. Se siente muy bonito comprar tus cosas. Bueno, en lo personal. Gracias, chiquitilla. ¿A qué te refieres con comprar mis cosas, Kikiya? ¿A qué te refieres con comprar mis cosas? No creo que te refieras a los moldes, ¿o sí? A ver, cuéntame. Neri Girao. Hola, buenas tardes. Ana, Ana. Boritaina. ¿Cómo estás, corazón? Magda Tellez. Kayla Johan. Me voy sentando para empezar a hacer mi fofo pluma y jirafa. Eso es todo, chiquitilla. Lina Angelitos. Hola, profe. ¿Cuánto le costaron sus navajas para el cúter? Treinta y ocho pesos, corazón. Y trae diez. Diana. Buenas noches. Silvia Saray. Buenas noches, chiquitilla. Mimi Ferreiro. Hola, ¿cómo estás, Angélica Herrera? Buenas noches. Silvia de nuevo por acá. A ver, dice, saluditos. Pati de la Rosa. Hola, ¿cómo se encuentra? Bien, chicas. Gabriela Cruz. ¿Qué va a hacer hoy? Vamos a hacer el ratón vaquero. Angélica Herrera. Compartido. Ana Isabel. Buenas noches, Lupita Caballero. ¿Qué va a hacer? Guillermina Arisa. ¿Y para qué ocupa la café? Para trazos, chicas. Como, por ejemplo, miren aquí. Aquí, por ejemplo, con Cricri, chicas, le pintamos la boca café y no se ve tan extravagante como el negro. Y como esto lleva puros tonos así de cafecito, chicas, aquí le puse el tono café. Hay veces, chicas, que hacemos muñecas güeritas o muñecos güeritos, chicas. Y me gusta el café para hacerle las boquitas y también para hacerles el contorno del ojo. También a él le pusimos el contorno del ojo café, miren. Y así no se nota tanto, tanto, tanto. Pero bueno. ¿Y para qué ocupa la café? Guillermina. Hola, Cruz Leslie. Buenas noches. Saludos, Gabriela. Lupita Caballero. Diana Marina. María Teresa. María de Jesús. Cortés. Buenas noches, chicas. Karina Carpinteiro. Dice, por aquí, ¿dónde compró sus plumas, mis? En papelería, aquí en Puebla, chicas, hay una papelería que se llama Luqui. Pero realmente en cualquier papelería las encuentran, chicas, la verdad. Dice, hola, Jerry. ¿Dónde compras tu material? Uh, no, Geli, dice, ven, Geli. Geli, yo compro material, pues ahora es que, mira, vivo en Puebla, no sé tú dónde vives, pero compro en diferentes lugares. Miren, por ejemplo, hoy fui con Don Pedro, y hagan de cuenta que este es el centro, chicas. Hagan de cuenta que este es todo el centro. Y empecé desde acá, y terminé hasta donde termina el tapete. ¿A qué me refiero? Iba calle por calle, calle por calle, haciendo mi recorrido por las tiendas. Pasé por Fantasías Miguel, después pasé por Parisina, luego por, este, el nuevo Fénix. Después de ahí, chicas, me seguí, me seguí, y me fui a la tienda que se llama, este, bueno, me fui a la Trooper, a la Trooper que está ahí, porque me encargaron por ahí una regla, un cúter, y unas tijeras así como las mías. Unas tijeras así, un cúter así, y una regla como la que, como la que yo uso aquí con ustedes, chicas. Esta es escandalosa. Este, fui por eso, luego de ahí me fui a una tienda que se llama, este, donde compro mis esferas, se llama El León. Después de El León, chicas, me pasé a la papelera Angelopolitana a comprar mis plumas y mis pegamentos, que por cierto, me dieron la cajita cerrada y ni siquiera he revisado si viene todo completo. Ahí, chicas, pedí dos paquetes de plumas. Vamos a ver si hice todo, miren, esta es la cajita de ahí, y no me, no me detuve a abrirla. Pedí, a ver, dos paquetes de pluma, un paquete, no, tres pega fuerte o confipega, y qué más pedí ahí, chicas. Creo que nada más, creo que nada más, vamos a ver si viene todo. Ah, y los yurex, miren, dos paquetes de pluma, esas me las encargó Lulú porque me dijo que le habían encargado 20 plumas, no sé quién. Y este paquete de yurex, chicas, porque ya no tenemos ni un yurex, y tres confipegas, uno para Lulú y uno para mí, y dos para mí. Ahí están, aquí venía todo, chicas. Entonces, fui a otras, chicas, a otra papelería que está ahí adelante de la celopolitana, y compré estos fomis, miren. Este también Lulú me encargó blanco, y yo pedí el vino, porque ese es vino, ahí, chicas, no es café. Verde, blanco, azul, clarito y rojo que ya no tenía. Estos son los que me traje ahí, chicas. Entonces, pues, con esto les quiero decir que voy recorriendo prácticamente todo el centro, y compro en diferentes puntos. Así es. Pero bueno. Bueno, ahora sí, chicas. Entonces, ¿quién quiere ver clasecita? ¿Dónde compras tu material? Ahí está. ¿Qué les he hecho? En Marcha las venden, creo que en Tony también. En cualquiera de las dos las venden las plumas de colores. En todas las papelerías, chicas, hasta en la de la esquina. Diana Marina, Diana Marina, pulseras personalizadas. Dice, por aquí, donde esas conchis bravo, Guillermina, dicen, Marcha las venden. No me avisó el Facebook, linda noche. Ándenles, ¿por qué no me acuerdan? Haga un gatito, ya dice. Ah, un gallo, vamos a hacer un gallo. No sé si ahorita, pero. ¿Ya han hecho algo? Avísenle al grupo. Ahí vamos. Ah, que la caraja, ¿verdad? Que no aviso. Bueno, lo bueno es que no hemos empezado nada, chicas. Ay, Dios. Me meto al Face y pura cosa deliciosa me encuentro. Me encuentro por aquí. Qué coraje. Bueno, bueno. Ya está ahí. No. Vamos a hacer un gallo. No sé si ahorita, pero. ¿Ya han hecho algo? Avísenle al grupo. Ahí vamos. Ah, que la caraja, ¿verdad? Que no aviso. Pero lo bueno es que no hemos empezado nada. Las, las, las. Ahí está. Estamos. En. Vivo. Listo, chicas. Bueno, ahora sí. Ahora sí, chicas. Yo alguna vez les enseñé que hice al ratón vaquero. Sin embargo, vamos a sacarlo aquí en imagen y de aquí nos vamos a basar. Nos vamos a ir todas al Google, chicas, para que tengan en que guiarse. Y vamos a ponerle ratón vaquero. ¿Ok? Ratón vaquero. Y luego le vamos a dar donde dice imagen. Y aquí, chicas, nos aparece el ratón vaquero. Miren. Ay, qué groser. Ahí está. ¿Ya lo vieron? Y bueno. Como pueden apreciar, chicas, el ratón vaquero aquí es blanco. No sé a ustedes qué les parezca, pero bueno, sabemos que es ratón de todos colores. Pero este, chicas, este es blanco. Y digo blanco porque, vean, las pistolas son grises y no se le ve el mismo color en la piel. Nayeli, yo no soy del grupo de WhatsApp como le hago a Nayeli. Y en este momento te sales de este video y te vas a sentir sus fofuchas, que es la página desde donde me estás viendo. La primera publicación, chiquitilla, es una invitación y te lo voy a demostrar aquí. Es una invitación para irte directamente a este, mira, tú te vengas a sentir sus fofuchas y te vas a encontrar con esto. Le vas a subir, chicas, y esta primera publicación que luego, luego la encuentras porque tiene mi logo y un punto verde, ahí le das clic y de ahí, chiquitilla, te va a llevar a, si te sale algún anuncio, le dices continuar. Y luego te va a llevar directamente a un, a un botón más grande verde que dice aceptar o algo así, o entrar o algo, o unirte. Creo que dice unirte. Y ahí es como te puedes meterme en la verdad, a ver si me sale. Ahí está ya este, esta es la publicación. Te dice que te metas al WhatsApp. Y le das a la foto. Y te va a mandar este letrerito que sigue, chicas. Le das aquí continuar. Y aquí, bueno, es que a mí ya me mandó porque yo ya estoy dentro, chicas. Pero ahí vieron que había un botón verde más grande. Ese es para unirse. Ese es para unirse. Sale y vale, chiquitillas. Y bueno, pues vamos a empezar. Pulsaras personalizadas. Ok, muchas gracias, ahora lo hago. Claro que sí, Nayeli, muchas gracias a ti y a todas. Yolanda Gagliardi, Miss, desde Lima, Perú. Hola, Pati Leiva, ¿cómo estás? José Delgado, Miss, ¿va a bailar ese ratón también? Yo creo que sí, José. Y también, pero mira, más que bailar, porque no es un ratón bailarín, va a empezar a aventar balazos por toda la, el taller y por toda la clase. Entonces, pónganse atentos. No voy a hacer que le saquen un ojo o algo. Pati Leiva, Fuyu, Furazawa, ¿cómo estás? ¿En cuánto compro el confipega? Está en 67 pesos, chicas. En 67 pesos. Y pues ahorita no lo he encontrado donde me lo dan más barato. Pero ahorita lo encontré en, fíjense, la semana antepasada fui a Moratelas. Fui a Pegafuerte. Fui a Parisina. Fui a las tiendas donde me lo estaban dando barato, se compraba a partir de dos. En ninguno, chicas, había. Y lo terminé comprando para mi clienta en 80 pesos, chicas. O sea, no me pude ganar ni 10 pesos porque no lo encontré solamente en 80 pesos. Entonces, chicas, este, ahorita fui y en donde me lo venden en 49 no había. Y hay otro lugar donde lo compro que es, eh, Papelería, si me seguís León. Y allí está en 67 pesos. También lo pueden encontrar más o menos en ese precio en el Nuevo Fénix. Concha Ríos de San Antonio, Texas. ¿Cómo estás, Mari? Creaciones ID. Hola, maestra. Buenas tardes. Hola. Araceli Romero. Hola, chiquitilla. Pulsera. Yo no me dedico a eso. Me gustaría que le hicieras. Dice, me encanta que hicieras un payasito muy, un payaso muy bonito. Dice, dice por aquí, pulseras personales, ¿sabes? Aquí están a 70, a 70. Bueno, pues miren, a 70 en donde lo compras este corazón. Bueno, antes de empezar, chicas, les voy a mostrar, para la chica que puso que hiciéramos un payaso. Digo, no sé si yo les voy a mostrar. Está suficientemente bonito para ustedes. Pero, tenemos tres modelos de payasito. Y es la payasita chongona, porque lleva dos chongos. Ahí está una. Tenemos también al payasito Pedrito. Y le pusimos así por sus chinos, como los de Don Pedro. Y aquí está. Y por último, chicas, hicimos a la payasita trenzuda. Miren. ¿Sale? Entonces, si a alguien le interesa la clase, pues ahí están, chicas, esos moldes a la venta. Y esas clases libres. Parisina teno, así que miren. Y aquí en Parisina es en 80. Pero yo lo compré en modatelas, chicas, pero en un modatelas que me queda lejos. Muy lejos de la casa carmita. Allá por la terminal de autobuses me queda esa modatelas. Y era en los únicos dos que habían. Vamos a ocupar, chicas, para el ratón vaquero, una esfera del número 6. ¿Sale? Esfera del número 6. Y para el cuerpo, pues yo creo que una del 2. Porque el chaparrito no lleva un cuerpo tan grande. Yo les decía el otro día que si los hacíamos a proporción, chicas, pero sí. Pero imagínense el ratoncito chiquito. Entonces, los de Krikri más o menos todos van a ir de la misma proporción. Y los que sí vamos a hacer como a escala son los de la Aula de Zenón. Sale Gloria Pérez. Buenas noches, Estela. Mi querida y hermosa, mil saludos desde Chile. Gracias, corazón. Muy amable. Y bueno, chicas, hoy también entre las compras tuve, tuve que comprar, chicas, huevos. Entonces, tuve que comprar también esferas del 6 y del 7, chicas. Solamente son 50 del 6 y 50 del 7. No pude comprar el 100, chicas, porque si comprara el 100, no me iba a alcanzar. Y les voy a decir algo, chicas. De estos dos, 50. 50 y 50. De estos huevos, chicas. Y de otros poquitos que compré sueltos, no les miento, fueron 680 pesos. De estos que están aquí, miren. Chiquitos. 680 pesos. Yo me espanto cada día más. Cada día más, chicas. Y voy a aprovechar también, perdón, pero es que creo que es información importante. Y voy a traer el chiquito de ahí. Para que yo les diga en cuánto me dieron cada cosa. No está aquí. No está acá. Vámonos por ajo ya. Marcha. Ferretería. Espérenme, no se me vayan a desesperar, chicas. Aquí está, men. Juguetería y mercería en león, se llama. Yo les dije mercería y papelería, y no. Es juguetería y mercería en león. Y miren, estos huevos. Ahora sí que estos huevotes, chicas, que son del 4.64, me costaron 19.50 cada uno. Compré dos. Este, que es el huevo del 4.62. A ver. A ver, déjenme ponerle mucho esto. Entonces, los grandotes, chicas, 19.50. Para que tomen nota. Los del 4.62. Seis pesos cada uno. Compré doce, estos. Los del 461, que son estos de 8 centímetros, chicas. Son de, ¿dónde están? Uno, es el 4.64, ¿no? Cuatro pesos, chicas. También compré doce. Y de los pequeños, chicas, de 6 centímetros, de 4.60, me costaron a dos pesos. Dos, cuatro, seis y diecinueve, chicas. Los grandototes, 19.50. Y, chicas, las bolas de esfera del número 7, me costaron 50 piezas, 191 pesos. Y las del 6, 50 piezas por 179 pesos, chicas. Y aquí dice, es el número uno. Ah, sí. Y no son número uno, son las estas del doble cero. Miren, me las cobraron como del uno, no son del uno. Bueno, no, sí dice uno guión, uno diagonal cero. Entonces, son más bien una del cero. Este, fueron, ¿dónde está? 42.50. No, chicas, estaba yo espantada. Espantada. Y les voy a decir una cosa más importante todavía. Yo antes iba y les decía que fueran y compraran sus bases redondas, chicas, en, este, en Fantasías Miguel, chicas. Porque estaban a unos 52 pesos. ¿Saben cuánto está hoy? La misma que nos costaba dos pesos o unos 50. Creo que costaba unos 80. Está en 4.50, chicas. Y le dije a don Pedro, no, no las vamos a llevar. No, no las vamos a llevar. Pero sí vamos a ir por estos porque yo tengo un cortador adenicel, chicas. De aquí, de cada una, me salen cuatro discos para las bases de las muñecas, chicas. Por 25 me saldrían 100 piezas. Y esto, chicas, me costó 80 pesos. Trae 25 placas de 2 centímetros de 25 por 25. Entonces, imagínense si yo voy a sacar 100 placas de aquí. Es más, vamos a poner que saquemos 75 placas. De 75 pesos, ¿a cómo me salen las bases, chicas? A peso. No, qué fantasías, Miguel, oigan. ¿4.50 una base? No, chicas. Dicen, don Pedro, llévate a que salga. No, 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 no. Te pones a cortármelas, le digo, porque esto no puede ser. ¿Cómo ven, chicas? Entonces, hoy fue día de regresar con las manos vacías, pero con las bolsas llenas de material. Compartido, ¿cuánto mide la cabeza y el cuerpo? No escuché bien. 6 la cabeza y 12 el cuerpo. Pero vamos a empezar con eso, chicas, porque si no, mucho bla, 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 y nada. Mi idea era empezar a las 7, son 7.12. Entonces, estamos a muy buen tiempo. Voy a traer una esfera del 6. Y voy a empezar con la carita, chicas. Vean, quiero que vean bien este ratón, porque lleva el ojo azul. No quiero que vayan a decir, ay, ¿y ahora por qué, Juan? Así es el ojo, chicas. Sale igual, entonces me voy a traer el fomi blanco. Me voy a traer una cabeza del número 6. Y continuaremos. Y esta historia continuará. Este es del, ay, este es del 7. Esta no es. Vamos a traerla del 6. ¿Cómo ven los precios, chicas? ¿Ya le dio trabajo a don Pedro? Pues sí, chicas. Porque la verdad es que no es posible que estén 4 pesos con 50 centavos una sola base chiquita, chicas. Y digo chiquita, porque es como de este tamaño. Y las esferas de Fantasías Miguel, chicas, las esferas, las bases de Fantasías Miguel no son gruesas. Esta es de 2 centímetros. La de Fantasías Miguel es de 1,50, chicas. También chafas. Pero ya la verdad, sí, hago mi entripada y digo, ¿cómo es posible que puedan estar tan claras, chicas? Miren, esta es la de Fantasías Miguel. Y quiero que la vean, porque no es mentira que les digo. Está bien porosa, chicas. Está ni siquiera, ni siquiera se siente firme. Y miren qué fea está. Y 4,50 esta cosita, chicas. Esto no me está gustando nada. ¿Sale, vale? Bueno. Ya, por fin, ya, ya. Órale, hora para el día del niño. Bueno. Esfera, ¿qué dijimos, chicas? Esfera del 6, chicas, para la cara. Ya la plancha está caliente. Y, bueno. Vamos a termoformar de los dos lados de blanco. Así la venden aquí y están en 10 pesos. ¿Cómo crees, Pati? Pati, Leiva, ¿de dónde eres? Ay, no, chicas. Yo, afortunadamente, don Pedro sabe usar la maquinita que me dio mi papá para cortar un icel. Eso fue un gran regalo de mi papá. Qué bueno que tiene su cortadora y a don Pedro. Sí, la verdad es que la verdad es que no me puedo quejar, chicas, porque si yo le doy el molde de un corazón, él me corta un corazón. Digo, eso es lo que permite hacer la máquina, ¿no? Pero, independientemente de eso, chicas, es un parote, porque vean cuánto iba a gastar 4.5 más, este, lo que iba a gastar ahorita en eso. Si yo hubiera comprado 100 bases, hubiera yo gastado 450 pesos, chicas. Y esas mismas 100 bases, las voy a gastar, hacer con 75 pesos, ¿sale? Bueno, abrimos, chicas. Chicas, recordemos que durante las clases pueden pagar el aula de las velitas a precio principal, que es de 200 pesos el primer precio que yo les di. ¿Sale? Eso solamente si lo hacen en clase. También aquí pueden aprovechar, chicas, y comprar sus preventas, pero recordarles que cuando yo digo preventas, son preventas. Entonces, en general, preventas pasadas o preventas actuales, también las pueden comprar a precio justo de preventa. Pero esto es solamente una dinámica durante clase, chicas, ¿eh? Y todavía se quejan de lo que cobra uno y se les hace caro. Exacto, chicas, la verdad es que las personitas, pues, no saben, claro, nosotros, es como nosotros, ¿no? Nosotros nos quejamos de que el pan ya subió mucho, por ejemplo. Pero la materia prima para hacer un pan, chicas, también está carísima toda. Entonces, nosotros no lo sabemos porque no lidiamos con esa lista de precios, nada más con la del pan ya terminado, ¿no? Y es lo mismo en nuestro caso, aunque no es alimentos, chicas, pues, también lleva un proceso y también lleva varias, varias, este, varias materias primas para poder, poder armarlo. Amandita, mis, estoy de vuelta y ya mejoré, esto es todo, Amandita, ¿ya ves? Rita Leiva, buenas noches, chicas, ¿cómo están? No olviden esto, chicas, llegando y compartiendo para hacer más las que estemos viendo, para hacer más las que estemos viendo. Y les voy a confesar algo, chicas, tengo un chorro de sueño. Bueno, pero les digo, todavía me fui a acostar tantito con don Pedro, él está bien dormido, y le digo, este, no, ya me voy a parar de vuelta. Mira, me paro, me peino, me tomo un alcacelce y listo. Y tómenla, chicas, que no tenía yo alcacelce. Y ahora, por andar de bocona, tengo sueño y por no haberme preparado. Mira, mira, calmita, así viene el colaloc. Trae ocho. Y les voy a decir algo, chicas, yo estoy comprando este colaloc en ciento ochenta pesos y trae ocho. Ayer mandé a don Pedro a comprarlo, ¿se acuerdan? Ayer o antier. Y me lo dijo, me dijo que le costó ciento cincuenta y nueve, ciento cincuenta, creo. Y le dije, ¿cómo creen? Eso está muy barato. Dice, yo cobré ciento cincuenta por cada muñeco personalizado y se les hizo carísimo. Es difícil, chicas, hacer entender a un cliente que no nada más es el costo del material. No nada más es el costo del material, sino es el costo de tu pasaje, es tu tiempo, es tu esfuerzo, y sobre todo es el conocimiento que tú tienes antes de sentarte a ser un muñeco. Pero de verdad es muy difícil, chicas. Por lo que les acabo de decir es como uno va y dice, oye, qué caro ya está un pan. Pues sí, pero todo el proceso que hay atrás de ese pan, nadie nos los cuenta, ¿verdad? Ahí está, chicas. Voy a cortar un círculo para hacerle una trompita a este ratón vaquero. Ya me ayudaron a compartir, chicas. Acuérdense que si ustedes son buenas conmigo, chicas, yo voy a estar haciendo clases en medio de la semana, chicas. Clases que nos ayuden, este, porque las vamos a hacer gratis. ¿Listo? Vamos a crear una bolita chiquitilla. Por aquí, ¿dónde estás, bolita? Ándale, ya la perdí. Bueno, tenemos esto, chicas. Redondito. Trompudito. Hortensia, buenas noches, yo lo compro en 145. Ah, mira, está muy buen precio. Ahí está, chicas. Una trompa pequeña, chicas, es un ratoncito. Así que, vamos a tratar de ponérsela por aquí. Ahí está. Y él lleva, chicas, unas, este, una nariz rosa. ¿Vale? Vamos a ponérsela bien. Anel, aquí en Puebla, compañera. Yo tengo material para hacer, pero mi pareja me quita los ánimos. Me dice que no se me van a vender, que nomás estoy ideando. Y, pues, a mí me gustan mucho las manualidades. Híjoles, chicas, es un tema bien difícil tener que, mmm, tener que decirle a alguien, así prácticamente no te metas. Yo lo estoy haciendo, no te estoy pidiendo nada. Es que, ¿saben qué, chicas? Yo soy la mujer más arrebatada que hay. Entonces, yo creo que si a mí, don Pedro, me dijera algo así, le diría, como dice la señora del TikTok, y que tiene. Y si yo las hago y no se me venden, ¿qué tiene? ¿No pediste nada? Sí, pedílas a que haces. A que haces. Ah, pues le dije a Carlos que me avisara. Pues, bájame. Están pagadas. Este. Y yo, chicas, les digo, yo esa contestación diría. Pero yo sé que no todos tienen la misma educación que tengo yo. O sea, mala. Háganse. Entonces, es muy difícil. Vamos a dar calor a este ovalito, chicas. Porque lo quiero más chiquito y más abombadito. Pero yo, la verdad, pienso que cuando hagas algo es porque lo haces por tu propia idea, por tu propio bien, porque te sientes bien haciéndolo, porque te gusta. Es lo mismo que cuando tú agarras y dice el esposo, me voy a echar unas chelas, y tú le dices, ¿y para qué tomas, no? ¿Para qué tomas nada más gastaste? Pues a ellos les gusta, les hace sentir bien, se sienten felices. Pues es lo mismo. Digo, no sé si tu esposo tomó o no, ¿verdad? Pero que se encoja más chiquitilla, que quede gordita, gordita, ¿sale? Y bueno. Ahí está. Vamos a sacarla del calor, que se enfríe tantito y la vamos a poner por aquí, chicas. Miren, nadie se te estaba pareciendo un oso, pero no, no lo es, chicas. Entonces, vámonos con calmita. Miren, yo voy a enseñarles. Cuando nosotros tenemos un plumoncito nuevo, chicas, obviamente, pues ustedes saben, este es nada nuevo, que la calidad de lo que va a pintar va a ser muy buena. Claro, cuando son nuevos, después va bajando porque se va acabando la tinta. Pero, chicas, es demasiado, este, la diferencia. Miren, este es el viejito. Y dicen, ah, sí pintó bien. No, chicas, miren. Miren. ¿Ya vieron? Entonces, hay que procurar tener, este, colores en buen estado, bueno, plumones en buen estado, para que podamos realizar bien nuestro trabajo. Pues, sí, hármelo, por favor. Por favor, chamachito. Y bueno, yo voy a usar precisamente del nuevo, voy a usar el punto fino. Todo lo hace tan fácil y rápido que anima uno a hacerlo. Es que, chicas, anímense simplemente por su propio bien, para que estén mejor. Simple y sencillamente, si les gusta. O sea, si esto no les gusta, chicas, ni lo intenten, ¿eh? Sí. Por favor. Vamos a hacer de aquí para abajo, chicas, una línea, ¿vale? Y de ahí para acá, chicas, vamos a sacar esto. Y le vamos a poner por aquí, una coyuntura de sonrisa. Y aquí, chicas, puntitos. Les dije el otro día y se los voy a decir ahorita, chicas. Aquí debería de llevar pelitos. Yo difícilmente los voy a hacer, los voy a intentar hacer, chicas. Pero yo no sé si me vayan a salir o no me vayan a salir. ¿Por qué? Porque yo no veo bien. Pero claro que lo voy a intentar, ¿sale? Laura Estrada, buenas tardes, saludos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, señorita? Bueno, voy a dibujar unos pequeños dientitos, chicas. Para que esto vaya tomando forma. ¿Sale? Pero yo los voy a tratar de dibujar. Con la intención. Esperen. Con la intención de que se quede rodeado el colorcito de la pluma. Miren. Ahí se los voy a enseñar. Laura Estrada, hola, bienvenida, chicas. No. Pásame. Se me ha cerrado. Bueno. ¿A sus órdenes? Ya recibí corazón. No. Buenas noches. ¿Con los San Pablo que estaba abajo, señor? Sí. Yo creo que no aviso que ya. Que ya entregue. Que ya entregó. Esperen, chicas. Sí se ve bien. Porque como avista. Sí se ve bien, ¿no, chicas? Miren. Este va a ser el dientito. Así un poquito redondito. Y ahorita ya puesto lo van a poder observar mucho mejor. Muy bien. O sea, no me vais a tirar el teléfono como la Lulu ayer. Listo que listo. Y ahí va a empezar a tomar, chicas. Va a empezar a tomar cara de ratón. O conejo, ¿no? Que parece esto un conejo. Bueno. Ahí está. ¿Vale? Ya don Pedro nos hizo nuestro alcacete. Listo. Ay, tibrones. Muchas gracias. ¿Te vengo? Ajá. Listo. Vamos ahora, chicas. Con unos puntitos rosas que ya. Miren. Nos llevan los cachetes. Y también en la trompita. ¿Ya vieron? Buenas tardes, mis. Hola. ¿Cómo estás, Hortensia? Yo lo compro en 145. Muy bien. Guille Aranda. Ya compartí. Gracias, Rosario. Gracias, Guille. Anel Falcón. Buenas noches. Rox dice. Mi marido me dice lo mismo que a la compañera y yo. Le contesto. Pues, si no se venden, hoy será. Y si no ha pasado. Y díganles y explíquenles algo bien cierto a sus esposos, chicas. Cuando nosotros empezamos, difícilmente vendemos. ¿Por qué, chicas? Porque ni tenemos la experiencia para vender. Ni para ofrecer, chicas. ¿Sale? Y obviamente tampoco tenemos al principio toda la experiencia para ser un muñeco. Obviamente, esa experiencia. ¿Cómo se debe de tomar, chicas? ¿Cómo se debe de tomar la experiencia? Pues, practicando. Y si a ustedes no les van a permitir ni eso, entonces nunca van a pasar de ahí. Y si además, ustedes lo quisieran hacer simplemente por el gusto de hacerlo, por regalarlo. Como yo les dije yo, el drama de la vaca, chicas, tiene dueña. Y va a ser un regalo de cumpleaños. Por eso le puse feliz cumple. Yo lo único que quiero decirles con todo esto, chicas. Que no permitan que nadie, nadie les quite esa paz. Que les da hacer esto o cualquier cosa que hagan. Si les da paz ir al gimnasio, chicas. Y matarse en el gimnasio. Y a la esposa le dice, pero sigues estando gorda. Pero tú te sientes bien. Quédate con lo que tú sientes. Sí será muy tu marido, pero créeme que nadie te va a querer como te quieres tú. Compartido, querida amiga. Miren, sacé una tira lo más delgadita que pude. Porque a veces la queremos sacar más delgadita todavía, chicas. Y qué sucede? Que se enrosca. Porque la cortamos muy delgada. Entonces vamos a tratar, chicas, de cortarla más chiquitita. Y vamos a poner los bigotes, pero aquí, al lado de la trampa, chicas. Es que si se los pongo desde acá, sí va a parecer un conejo. A ver, ahorita vamos a ver. Ojalá que se parezca, chicas. Porque si no, terminará en la basura este pobrecito. ¿No? Y ustedes viendo a la mis fracasar. Ay Dios, ¿dónde le puse el pegamento? Bien, hasta ahorita parece un conejo, chicas. Pero prometo que ya con el orejón que le vamos a poner, eso no va a suceder. Vamos a cortarle el resto porque no queremos unos grandes bigotes. Ahí está. Y yo, chicas, voy a hacer lo que son los ojos. ¿Se acuerdan que les dije que van azules y un poquito ovalados? Bueno. Vamos a hacer primero la marca, chicas. Del óvalo. Luego lo rellenamos de color azul. Este no lleva negro para nada más que el contorno. ¿Vale? Y ya ve que lleva hasta un cachetito. Es muy grande. Es mi amigo y no precisa cambiar. Está lindo. Déjale como está. Y le adoro. Por eso quisiera decir... ¿Alguien conoce esa canción? Que es mi amigo. ¿Quién conoce esa canción, chicas? Azulito. Vamos a rellenar estos ojos de azulito. Una pasada y ahorita le damos otra. Primero una. Que no absorba bien este color blanco. Y, chicas, vamos a hacer ahora el sombrero. Para hacer el sombrero, chicas, yo lo primero que voy... Ah, lleva cachetito. Estoy viendo mi imagen, chicas. Lleva cachetín. Así. Una curva. Y otra curva. Y ahora por acá. A mí no gusta como se ve con bigote. La verdad, si les estoy honesta, chicas, no me gusta. No me gusta. Parece ratón. Parece este... ¿Cómo se dice? Parece conejo el pobrecito ratón. Ahí ya me parece máscara de ratón. Van a ver ahorita con sus... Con sus orejas. Vamos a cortar aquí, chicas. Un pedazo plano. Porque en este pedazo vamos a poner orejas. No he hecho las orejas, chicas. Porque primero necesito posicionar el... El sombrero, porque pues es un ratón vaquero, chicas. Y bueno. Vamos a ver, chicas. Con qué vamos a hacer el sombrero. Yo creo, creo, pienso que si me traigo una bola del 4, puede funcionar. Porque este es un sombrero, chicas. Que va largo. Lo primero que voy a hacer es cortar una parte plana. En este sombrero. Y después voy a cortar dos líneas diagonales. Así. Así, chicas. Porque quiero que tenga esta forma. Aunque usted no lo crea. Yo creo que vamos a cortarle un poquito más de panza. Así, chicas. ¿Sale? Y bueno. Yo creo también que yo quiero no tener pancita en el lado de enfrente de este sombrero. Quiero que todos lados, los lados se vean en bajadita, chicas. Pero por los cuatro lados. No sé si me explico. Vamos a pasarle la lija para quitarle esto tan redondo que se me hace. Mira. Ahora vamos a quitar esto de aquí. Vamos a ver dónde, carajos, está la lija. Creo que aquí está. No. Vamos a empezar la batalla de encontrarte. Aquí está. Aquí está, chicas. Hola, desde Chihuahua. Ah, qué bonita pieza. ¿Verdad? Vamos a ver qué bonita va a quedar. Porque todavía no tiene cara de razón, va a quedar ni de chiste. Ahí, chicas. Vamos a quitar y vamos a tratar de quitar estas, estas marcas, chicas. No, así como la había hecho. Vamos a forrar, chicas, esta pieza en color chocolate. No, no me la quiere, no me la quiere rebajar tan bien. Aparte, chicas, esta pieza, la vamos a hacer en esta parte más pequeña, la parte más alta del sombrero. Y vamos a hacerle un corte así. Miren, un corte así, porque así es el sombrerito de arriba. ¿Ok? Así. Y bueno, chicas, voy a traer mi, mi, este, mi hoja color chocolate. Voy a empezar a termoformar este sombrerudo. Buenas noches, Elena. Roski, Roski Kuki dice llegando. Bienvenida, Elena López. Hola. Color, chicas, al calor, color al calor. Ponemos pegamento en esta parte baja. Pero también, chicas, vamos a ponerle pegamento aquí en este corte del medio. Profesor, muéstrenos su brillito cantor. Tiene moldes. Esta aula se llama, reina, esta aula se llama Cricri Zenón. Por eso ahorita lo que estamos haciendo es el ratón vaquero. Claro que tiene moldes. De hecho, son unos moldes en preventa. Son ocho moldes, cuatro de Cricri y cuatro de Zenón, por cien pesos. Miren cómo ha quedado. Ay, Dios. Ahí está Cricri. ¿Sale, Valen? Te voy a mandar para acá, Zenón, por favor. No te vayas a caer, hermanito. No debe ser malo, debe ser bueno. Vamos a cortar el resto. Esta vez, ya dice Laura, gracias. Entonces, ya saben, chicas, si quieren, el grillo va a traer al ratón vaquero, va a traer a la negrita Cucurumbe. ¿Sale? ¿Sale? Y vamos a ver qué otro personaje hacemos. Ah, la muñeca fea. La muñeca fea, chicas. Vamos a cortar una parte aquí redonda. Así. Pero, a la vez, chicas, un óvalo. Ahí va, ¿eh? Ahí va. Vamos, vámonos a empezar a que tome forma esto. Voy a llevar al calor, chicas, esta pieza. Luego la voy a traer para acá, chicas. Pongan atención, chicas, ¿eh? Vamos a abrir, chicas, para que empiece a levantarse un poquito así como una, como una gordita, como una, este, ¿cómo se dice? Como una concha, digo yo. Lo vamos a poner así. Aquí, chicas. De acá al lado ya se le hicieron las curvas y esta partecita debe de ir hacia abajito. Así. Ahorita les voy a enseñar la foto original y ustedes se van a dar cuenta que así va. Miren. Ay, Dios. Así va el sombrerito. ¿Sale? Bueno, entonces, vamos, ya que lo tenemos así, chicas, veamos que quede centradito. Y entonces aquí sostenemos, levantamos y metemos pegamento. Estoy a sus órdenes, chicas, díganme si alguien tiene dudas hasta este momento. Mañana le aposito para esta ola, a mí le está quedando espectacular. Muchas gracias, Marina. Laura, ahora les, qué ingenio es suyo. Chicas, en esto créanme que el cerebro se prende. Se prende. Y a mí me ha pasado que he estado en la noche, chicas, pensando cómo hacer, cómo realizar algo para que tenga buen resultado. Mírenme. ¿Cómo se va viendo, chicas? Imagínenlo ahorita con el orejón. Aquí, chicas, lleva una tira color naranja. Voy a traerla. ¿Quién más quiere esta ola, chicas? ¿Quién más le gustó esta ola? Porque son unos gratos recuerdos. Y aparte de todo, chicas, aunque ya los tiempos cambiaron, como muchas dicen, chicas, todavía la gente pide este tipo de muñecos, chicas. Vean, veanlos y hoy en día que está de moda el amigurumi, que es una técnica de hacer muñecos tejidos, chicas. Hoy en día que está esa técnica, los han hecho el amigurumi, chicas. ¿Es por qué? Porque la gente los pide y los busca. Buenas noches, Bárbara, ¿bien? ¿Cómo estás? Ahí vamos, chicas. Mira, vamos a ir colocando por todo alrededor esta tira, chicas. Tal vez si pueden, un poquititito más abajo para que ahorita que la peguemos no se le vea nada de lo café. ¿Qué pasó? Ahí está. Ahí está. Así, que se vea de frente esto, chicas. Aquí, mis, muy triste. ¿Por qué, Bárbara? ¿Por qué muy triste, corazón? Ahí está. Y en lo naranja, chicas, le voy a poner instantáneo. Lo posicionamos. De frente. Nana Garduño, Laura Inés, ¿cómo están? Miren. ¿Cómo se ve este sombrero vaquero? Te voy a poner un sheriff. Entrando y compartiendo, dice Evelyn. Gracias. Vamos a traerlo, chicas, para hacer las dos orejas. ¿Qué tienes, Bárbara? Es que falleció mi tía y no he podido verla. Qué fuerte, corazón. Qué fuerte. Y pensar, y pensar que todos vamos a pasar por lo mismo. Sin embargo, no es ningún consuelo. Pero, este, deja fluir las cosas, corazón. Ella ya, ella ya está descansando. No sé qué le haya pasado. Ella ya está descansando. Ay, chicas, si ustedes se vean todos, todos los rollos que hay aquí. En cuestión de salud. Y no digo aquí en casa, precisamente. Está muy grande. Ahorita me van a decir, no parece ratón, ahora parece Dumbo. Te mando un abrazo, Bárbara. Y no te desesperes, ya la vas a poder ver. Bien. Así como hicimos la oreja de la vaca de ayer. Que bajamos de un lado. Miren, ahora sí. Cómo se va viendo. ¿Ya tenemos cara de ratón o no? ¿Puedes enseñar los unicornios? ¿Los enseñé ayer? Lupis, ¿enseñé ayer los unicornios, eh? A ver. Lupis, chicas, hizo los unicornios y sin moldes, eh. Sin moldes, chicas. Está sacando adelante un pedido. Y eso es muestra, chicas, de que todo se puede. Ahí están sus lápices hermosos. Miren, con una expresión linda. Y hasta la nariz le marcó con calor. Miren, unos con chinitos, otro con las eos. Pero los cuernos muy bien. Todo muy bonito. Muy, muy bonito. Ahí están, chicas, eh. Y no lleva moldes. Listo. Un abrazote a la compañera, claro que sí. A ver, vamos a ver si estos ya quedaron iguales. Vamos a emparejarlos y vamos a sacar nuestro molde. Listo. Aquí está. Y saco mi molde, chicas. Preciosa, una ternura. Gracias. El ratón vaquero. Eso es todo, Lupis. Dice por aquí la compañera. Y entonces, ¿en qué quedamos? Sí se puede. Bueno, vamos a tener aquí, chicas, nuestra pieza. Y lo que vamos a hacer es ponerle pegamento aquí. Y vamos a bajar solamente esta pieza para que la oreja no pierda la redondez, pero que se vea doblada así. Y les voy a decir, chicas, vean cómo quedó el doblez. No es lo mismo que doblar en medio, chicas. Porque quiero que vean que el resultado es completamente distinto. Entonces, ahora vamos a doblar de este lado, pero del lado contrario. Ay, amiga, este, aunque ustedes me vean que sigo acá, chicas, cuando alguien me cuenta algo así, qué triste, porque quisiera uno tener las palabras indicadas para poderlas, un poquito de punta chata, para poderlos pegar. Para poder hacer que su dolor sea menos. Eres muy inteligente. Gracias, corazón. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y metemos una oreja, chicas. Ya tiene cara del ratón vaquero, ¿sí o no? Pilar Cortés, muy bonitas, gracias. Les dije, no, no se me vayan a esperar que ahorita se va a aparecer. Y yo, chicas, voy a tomar tantita sombra para ponerle por dentro. Por dentro, a la orejita. Déjenme ver si acá los lleva. Pues no, acá adentro no los lleva. De hecho, aquí adentro, chicas, lleva un... Unos trazos así, miren. Así. Tendrá pelos en las orejas. Tendrá pelos en las orejas. Pero sí les voy a poner tantito rosa. Es muy compartida, mis amigas y todo. Chicas, yo siempre les voy a decir algo. Quien quiera comprarme un molde lo va a hacer. Aunque sepa cómo hacerlo. ¿Sale? Entonces, hay que hacer las cosas y hay que hacerlas bien. A mí me gustaría vender mucho, chicas. Y claro que ando tras eso. Pero también no puedo ser tan egoísta. No todas pueden. ¿Cómo lo ven? Y les voy a enseñar, chicas. Vamos a ponerle la luz de los ojos. Y les voy a enseñar el ratón original. Narvik, ese sombrero está de lujo. Gracias, Narvik. Y es que así va, chicas. Así va el sombrero del tito. Y le voy a poner tantita pintura aquí donde no pinto bien mi pincel. Mi plumón. Aquí no ha pasado nada, chicas. ¿Cómo ven este ratón vaquero? Ahora bien, miren esto. No es una réplica, claro, eh. Pero miren. Díganme por aquí qué les parece, chicas, el resultado. Vamos a ver si le podemos dar un poquito más de zoom. Ahí se ve perfectamente el sombrero, miren. Y vean el ratón. Si lo armamos o no, chicas. Yo soy de esos profe, compro moldes para echar, para no echar a perder. ¿O cómo? ¿Cómo nos dijo la compañera? Dice, cocador. Yo soy de esos profe, compro moldes para no echar a perder material. Pero sí hago a ojo muchos proyectos. Y eso es importante, chicas. Bigotes, mis no, chicas. No me gustó cómo se ven con bigotes. No me gustó, la verdad, perdón. Pero no me gustó. Entonces, como no veo bien, chicas, si los corto más delgados, no los voy a poder pegar. Salen a todas, podemos comprar por tener otras prioridades. Claro, chicas. Y ahora sí que las prioridades van en orden de importancia, ¿no? Entonces, pues yo las entiendo perfecto. Yo las entiendo, chicas, porque así como ustedes, yo también tengo prioridades, ¿eh? Aquí las cosas se van haciendo y vamos siempre poniendo una balanza que sí puede esperar y que no puede esperar más. Mándale saludos, mis, ah, se llama Edenis. ¿A quién le mando saludos? ¿Qué es de ti? A ver. Mándale saludos, Edenis, mis, ella te está viendo desde Cuba. Edenis. Edenis, un saludo grandote. No sé si seas grandota, chiquita. Pero un saludo grandote desde aquí de Fofucha, Sinti. Mío y muchas, muy seguramente de todas nuestras compañeras. Bienvenida, si te gusta esta página, síguela viendo y síguenos viendo y apoyando con tus likes, con tus comentarios. Y gracias por estar aquí en la clase. ¡Listo! Vámonos, chicas. Bueno, entonces vamos a dejar en paz la cara. ¿Estamos bien hasta ahí, chicas? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien tiene dudas en respecto a este muchachón? Bueno, nos vamos a ir con el cuerpo, chicas. Y acuérdense que lo estamos haciendo aquí. Miren, aquí el cuello no se le ve nada, chicas. No se le ve nada. Entonces, vamos a hacer el cuerpo azul. Ya lo vieron ahí. Pero ya vieron que es una camisa cuadrada. Aquí viendo, dice, está aquí hallado. Está aquí hallado. No entiendo qué es eso. Pati Luis, buenas noches. Chip Hazard. Ay, Dios, antes de irme aquí. Siento que tengo la mesa demasiado llena. Demasiado llena, chicas. Y pues, bueno. Voy a quitar todo de aquí. ¡Au! No te vayas, muchacho, que todavía ni siquiera vientas tus balazos. Vamos a traer la cajita, chicas. Que hace rato traíamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, caja? De donde sacamos todo. Mi orgullo es tan grande. Y abajo me pesa. Acá anda. Vamos a echar todo acá, chicas. Es que, miren, acá tengo infinidad de bolitas que traigo, a veces las uso, a veces no. Y ya me siento demasiado llena. Mira, como les enseñé lo que había comprado, tengo todo aquí. Y eso no está chido. Porque me siento estresada. ¿Otra vez, ratón? Ahí está. Ahí está, chicas. Mira, ya se ve más despejado, ¿no? Julio Hernández, buenas noches. ¿Cómo están todas? Yo andando muy ocupada. Trabaja y trabajé. Pero en los ratitos que puedo me conecto y veo otros videos. Muchas gracias, chiquitina. Y bienvenida, como siempre, Hortensia Narvi. Dice, pendientes de la hermosa clase, saludos de la Yaya. Gracias. Hola, Yaya. Yo sé que te va a gustar mi ratón vaquero. Yo lo sé, Yaya. Saludos, Germán. A Germán. Narvi. Hola. Señor Germán. Supongo que esto es vos o no, Narvi. Así que, claro que un saludo grande. Y aparte, chicas, aparte de la personita que nos pidió saludos hace un ratito. Dice, Liz, le pregunto si no es molestia. ¿Qué hace con todos los trabajos que hace? Yo me los quedé de todos. Yo no, chicas, porque el espacio aquí ya es muy reducido. Y yo lo que hago es tratar de ponerlos en venta con ustedes o con mi público y tratar de sacarlos. Me dice, ¿cómo le hace para vender tanto moño? Ah, tanto mono. Pues eso, chicas. Eso yo se los ofrezco a ustedes a precios especiales. Porque muchas pagan envío para que yo les envíe los muñecos. Y también, chicas, regalo muchos. O sea, hay veces como, repito, ese ramo de la vaca que hicimos ayer, chicas, ese va a ser el regalo de cumpleaños de mi prima que voy a su cumpleaños el sábado. Y ahora me la completo por ahí con unos chocolatitos. Mándales a ver a mi esposa, se llama Germán. Y claro, claro que sí, para Germán y para Edenis, vamos a traer a nuestro invitado de lujo. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Germán. ¿Hola? Edenis. Edenis. Edenis se llama. Edenis. Se llama Edenis. Edenis y Germán. Un saludo. Un saludo desde Fofucha, Sinti. Un saludo desde Fofucha, Sinti. Y abrazotes hasta su casota. Bye. ¿Eh? ¿Qué tal, chicas? Con Manolito que hasta beso ya aprendió a aventar. ¿Qué tal, señor? Me da mucho gusto que ande por acá, igual Edenis. Que anden por acá, que no hacen Fofucios, aquí andan. Muchas gracias por el apoyo a las compañeras. ¡Listo, chiquitillas! Chip Hazard. Estoy aquí, dice. Chip Hazard, son tan lindas sus clases que se hacen vicio. Eso es lo que queremos, chicas. Y queremos que ustedes mismas nos ayuden a que otras chicas tomen este vicio. Tomen este vicio que las chicas dejen al lado a los hombres. Porque hay gente que hay personitas, mujeres, chicas, que tienen vicio por los hombres o hombres que tienen vicio por las mujeres. Entonces, mejor por los Fofuchos y no nos metemos en problemas. ¿Qué les parece? Bueno, ahí está, chicas. Vámonos a traer este color azul. Voy a tratar, chicas, porque yo tengo uno muy parecido. Uno muy parecido, pero dejenme ver si todavía tengo. Hoy compré una bolsita con 10. Pero miren, aquí tengo este que, como les acabo de decir, es muy parecido al color del ratón. Bueno, del cuerpo. Y como también les dije, chicas, voy a traerme una bolita del número 3. Porque está gordito. Está gordita de ser de mi familia este muchacho. Sí que sí. A ver, bolita de 3. Acá anda una, miren. Bolita de 3, chicas. Esta tiene una circunferencia de 14.1. ¿Sale? Y voy a hacer el cuerpo, chicas. Y pues, bueno, en la parte de abajo, chicas, lleva el mismo tono de azul. Pero en la parte de abajo no lleva cuadritos porque es el pantalón. Así es. Y ganan dinero. Dice, qué hermoso está ese ratón. Gracias. Vámonos. Primeramente, chicas, a cortar lo que es la camisa. Esto, chicas, va a ir a la mitad del cuerpo. Pero creo que no va a cerrar. No, miren. Está muy bombo. Muy bombo este muchacho. Muy, muy bombo. Como yo. Vamos a ver. Tiene que ir a la mitad, chicas. Ahora está muy grande su ropa. Listo. Ahí está. Miren. Nada más que aquí el cuerpo está muy grande. Entonces, chicas, lo voy a sacar hasta que me dé la altura que yo busco. ¿Sale? Yo creo que así ya está perfecto mi ratón. ¿Qué opina este público fofuchero, chicas? ¿Qué opina? Hoy, chicas, lo que yo voy a hacer es esto. Algunas otras veces les he dicho, esta es una manera de hacer un calzoncito. Pero hoy les voy a enseñar una manera todavía más fácil de sacar un calzoncito sin tener que estar termoformando aparte. Solo déjenme, chicas, marcar mi molde. ¿Listo? A ver. Ahí está. Bueno, chicas, esto que es el cuerpo, bolita número tres, chicas, la vamos a traer y la vamos a formar a la mitad. Que la mitad, chicas, ya dijimos que es la parte que va a suponer que es el pantalón. ¿Sale? Ahí está, chicas. Solo la mitad. Estiramos, cubrimos y sobamos bajando, chicas. Gracias a ustedes, de reina. Divino como todos sus trabajos, profe Sinti. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias, reina. Reina, yo tengo pedido de baby shower en Fomi, pero... Pero tan luego lo termina en piso, dijo, justo es para vender. Eso es todo, chicas. Pili Cortés, Mil, está quedando precioso y se cierran los ojos. Ya es muy tarde en España. Descansa, corazón. Y mañana ves el resultado. ¿Sale y vale? Ahí está. Hasta ahí, chicas, esta bolita. Y antes de poner esta que va... Perdón. No tengo la respuesta. Alexa, apágate. Ay, no. Y antes de empezar, chicas, vamos a hacer cuadrado de esta camisa. Yo hoy, chicas, lo voy a hacer con plumón para que se quede bien marcadito. ¿Sale? Yo hoy lo voy a hacer bien con plumón. Voy a tratar de que me salga derecho, si no, voy a desperdiciar. Y voy a cuadricular, chicas, toda esta parte. Toda, toda, toda. Voy a empezar aquí por la mitad. Y voy llevando hacia los lados, chicas, abriendo un poquito mi línea. Para que vaya tomando poco a poco, chicas, la forma que tiene este cuerpo. ¿Ok? Muchas gracias a todas, chicas, por estar aquí. Nada más por eso. Listo. Vamos a ver. ¿Quién más nos escribió por aquí? Quedó hermoso. Gracias. Rosalinda, gracias. Ahora bien, Cinti, podría mover su cámara hacia usted, ¿sí? Ahí está. Vamos a tomar, chicas, pegamento y lo vamos a poner en toda esta parte. Narvik. Me dieron un regalito de temo, llegaron hoy. Estoy como niña con gente nuevo. ¿Qué te dieron, mana? ¿Qué te dieron? ¿Qué te dieron? ¿Qué te dieron? Ahí está. La pintura se les va a correr. ¿Ve? 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 Que recuerden que el cuello no se le ve? Se lo pueden hacer blanco o se lo pueden rojo porque va a llevar un paliacate, chicas. Yo lo voy a hacer blanco, pues ya que tengo blanco aquí. ¿Listo? Vamos a cortar una línea. Y yo digo que es de unos 5 centímetros para que llegue hasta la bolita. Buenas noches, Claudia Medina. Bienvenida. Llegando y compartiendo, chicas. Vamos a llegar a que sean los 200 visores. ¿Y cómo lo podemos lograr, chicas? Compartiendo. Compartiendo para que más chicas se enteren. Ahí está. Que estamos en vivo. Miren todo el pedazo que les sobra. Pero eso no importa, chicas. Porque nos va a quedar bien firme este ratón. Así que de nuevo lo metemos. Dejamos que la unión se vaya hacia atrás. Y cortamos dejando medio centímetro por ahí. O un poquitillo más. Y metemos pegamento instantáneo. Buenas noches. Aquí sí le podemos meter instantáneo porque va por dentro. Y por dentro no está pintado. ¿Vale? Ahí están, chicas. Y ahora vamos a hacer por acá. ¿Dónde estás? Foto. Foto, foto. Bueno. Vamos a hacer con el plumón de punto fino, chicas. Vamos a ver. Esta es mi parte central. Entonces, yo lo que voy a hacer es sacar una línea media. Así. Y de ahí sacar, chicas, lo que va a ser como el cierre del pantalón. Así, miren. Que se vea así nada más. Y bueno. En este momento, chicas, voy a traer lo que será su cinturón. Bueno, no. Yo creo que primero tenemos que ponerle las chaparreras. Ay, está un poco difícil. Un poquitillo difícil. Pero bueno. Vamos a terminar el cuerpo, chicas. Y ya ha terminado el cuerpo con bracitos y todo. Nos vamos a la parte de abajo. ¿Sale? Este muchachón lleva un chaleco negro. ¿Qué color vamos a traer? Pues negro, chicas. Pues negro. No les digo. Y bueno. Él lleva un chaleco chiquito, chicas. Un chaleco chiquito que no le cierra porque anda panzón. Pero aparte de que no le cierra, le queda corto porque no es de su medida. ¿Quién sabe? ¿De dónde lo sacó? Miren. Unión hacia atrás. Y así, chicas. De hecho, lo queremos yo creo que un poco más corto. Porque así lo lleva. Corto, chicas. Y una vez que ya chequeé que esto sí le va a quedar bien, miren. Está perfecto. De hecho, creo que más abierto. Pero tenemos que llegar y encontrar el molde perfecto, miren. Ahora sí. Así, chicas. Voy a marcarlo. Voy a marcarlo porque quiero dejarles moldes iguales. Me siento mucho policías de la Guardia Civil. No, no de la Guardia Civil. Lo que hice el otro día fue un soldado. Pero no tengo moldes. Pero policía, policía no. Pero sin embargo, tengo policía hombre y policía mujer. No sé cuál es la diferencia con los de la Guardia Civil. Voy a poner, chicas. Pegamento en la parte más central que yo calcule. Así. Y voy a buscar la parte donde se unió aquí. Esta es mi parte trasera. Y poner así. ¿Vale? Y como todavía, como es silicón, chicas, todavía podemos ver. Pero sí quedó bien centrado, miren. Y como les dije, si van a pegar sobre esto que ya tiene plumón, no pongan instantáneo. Pongan silicón. Hola, mi linda maestra. Hola, florecita. Bienvenida. El Espinoza ha compartido. Gracias, chicas. Y bienvenidas a todas las chicas que se van sumando a esta transmisión. Ahí está, chicas. ¿De qué color son sus mangas, chicas? Azul cuadrado también. ¿Cómo la admiro por la facilidad de hacer sus moldes? Gracias, chiquitilla. Bueno, hasta ahí vamos así, chicas. Voy a traer un palito. Lo voy a clavar por aquí. Y voy a cortar un pedazo. ¿No les pegué? Ahora traigo la cabeza de este muchacho. Y ponemos hoyito por acá. Le dejamos caer silicón. Dice, creo que sería el uniforme de la policía. ¿Cómo, cómo? Miren esto. Y ahí vamos, chicas. Voy a tener que poner primero las mangas. Sí, los brazos. Para que ya después, una vez que hayan pegado los brazos, ya podamos empezar a ponerle el paliacate. ¿Sale? Buenas noches. Desde España, dice Carmen Otero. Bueno, buenos días por allá, Carmen. ¿Cómo estás? Este, chicas, es este mismo azul. Déjenme ver si tengo otro de casualidad. Y si no, voy a ver si el que traje hoy es igual. Porque solo traje una bolsita con 10, con 10 azulitos. Porque, pues, había que hacer rendir el dinero, chicas. Y la verdad estuvo difícil la compra. Imagínense que tengo que pagar la tarjeta de crédito. Y lo que hice, chicas, fue abonarle a la tarjeta. Mi pago es pasado mañana, pero le tuve que abonar para que ese mismo crédito me lo diera y poder pagar. Ahora, ahí está. Pero no importa, chicas, porque pude comprar el material. Bueno, ahí está. Vamos a cortar dos bracitos, chicas. No son muy largos porque su cuerpo de él no va tan largo. De hecho, sus patitas son muy cortitas, chicas, ¿eh? Muy cortitas. Y, bueno, ustedes saben que también las manitas de los ratoncitos son pequeñas, ¿eh? Y, bueno, aquí, chicas, no es necesario que pintemos de cuadritos toda, todo el muñeco, toda la manga. Con que pintemos de la mitad para afuera estará muy bien. Se me fue el internet y ahora regresé. Bienvenida de nuevo, Narvik. Miren, vamos a hacer el cuadriculado de las mangas. Y ahorita vemos si le cortamos o no le cortamos. Aquí le falta otro. ¿Listo? ¿Cómo vamos, chicas? ¿Seguimos ahí? ¿Quién me ha ayudado a compartir? Levante la mano para ponerle una estrellita. Levante la mano para ponerle una estrellita por ser niñas y niños compartidos. ¿Cómo te ha ido con lo del banco, José? Ahí está. Voy a enrollar, chicas, obviamente del lado donde no marque. Ahí está. Y voy a cerrar, recuerden que cierro con silicón porque tiene plumón mi figura. Seguimos aquí. Yo, dice Carmita. Muchas gracias, niñas. Buenas. Dale brazo estrella. Aquí somos como con Barney, chicas. Usamos la imaginación, no hay de otra, chicas, sino no la vamos a pasar bien. Ahí está. Para mí, chicas, estos brazos son muy largos porque él es un ratón y no lleva los brazos tan largos. Entonces, chicas, vamos a hacer brazos chiquitos. Yo les voy a dejar el tamaño del brazo marcadito. Y así, miren. Ahora sí. Ahora sí. Nada más para que se vea proporcional, pero en realidad él es de brazo chiquitillo. Es más. Un poquito más. Un poquitillo. ¿De cuánto quedó este brazo, chicas? De 5 centímetros de la parte más larga. Así que cortenlo de 5 y al último le cortan a diagonal, obviamente. Acá, chicas. Esperamos a que pegue porque es silicón. Yo, mis amigas en Argentina, ¿qué fue lo que dije? Se me antojo un helado napolitano. ¡Qué rico! Invítalo, Carlos. Carlos anda de antojo, chicas. Si alguien gusta mandarle un helado napolitano, se los va a agradecer. Con Didi, chicas. Y sí, Carlos, mira, si tú pides ahorita un helado napolitano. En el, este, topolino. Están deliciosos. Mira, ya se me hizo agua en la boca. Hay unos de cajeta, exquisito. El de chicle está delicioso también. Por Didi en topolinos. Ahí está. Vamos a dejar que se seque, chicas. Y en lo que se seca, vamos a hacer el paliacate. Para ya dejar lista esta parte de arriba. Comentó que le había ayudado a compartir para darle una estrella. ¿Quién le había...? ¿Quién? ¿Cómo, cómo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres han compartido? Ok, con sus amigas. Muchas gracias. Comentó, ¿quién le había ayudado a compartir para darle una estrella? Ok. Gracias, chicas. Así, así vivo yo. Así y mi loquera, chicas. Bueno. Entonces, vamos a hacer, ¿qué dijimos? El paliacate, chicas. Vamos a traer foamy rojo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, foamy rojo? ¿Dónde estás? Acá estás. Bello trabajo. Muchas gracias, chicas. Sí estás de antojo, Carlos. Dice, bello, bello. Va a ser una... ¿Cómo? Va a ser una tomacita, dice. Por eso los antojos del papá. ¿Qué tal, Carlos? Bello trabajo. Dice, sí, estoy de antojo, Carlos. Entonces, quiere decir que va a ser niña. Ándale. Daniel, Daniela Michelle. Este... Andrea Denise. Andrea Denise ya anda causando estragos en este señor. Porque ya, Carlos, ya es un señor, chicas. Ya prohibido llamarle. Prohibido llamarle a este muchacho. El joven. Ya no. Ya perdió. Bueno. Esto, chicas, va a ser su paliacate. Se lo vamos a poner aquí. De hecho, va un poquitillo así como de lado. Así lo lleva. No lo lleva tan derecho. Pero, le voy a dar un poquito de calor, sobre todo a este triángulo grande. Para arrugarlo un poquito. Miren, para arrugarlo un poquito. Y ahí que don Pedro ya anda atrapeando, chicas. Así nada más para darle esta... Esta texturita, chicas. Y lo vamos a mandar para acá, del ladito. Y vamos a ir pasando con pegamento. Se lo puse en la parte blanca, eh. Hacia... Hacia el lado, chicas. Tiene que cerrar aquí del ladito. Ok, ok. 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 Y vamos a pegar muy bien. Ahora de este lado. ¿Qué tal, Carlos? Que no va a ser, este, Tomás, sino Tomás. Digo, Tommy, sino Tomás. ¿Eh? ¿Qué tal? Y aquí te hablan las voces de la experiencia, chicas, eh. Pura gente con experiencia. Ya no es Carlitos, es don Carlos. Diles cómo te llaman en casa de tu suegra. ¿Cómo te llaman, Carlos? Ahí está, chicas. Estoy acomodando las puntas, eh. Pero no se dejan. Ahí está el ladito al lado. ¿Cómo nos va quedando este ratón, chicas? Me encanta la facilidad que tiene para sacar los moldes. Gracias, corazón. Años, años, chicas, tratando poco a poco. Bueno, vamos a sacar las manos, chicas. Para esto vamos a usar nuestra perforadora normal. Si ustedes se ponen a pensar, chicas, irán sus ojos. Las manitas de los ratones son con cinco deditos. Son muy parecidas a las de nosotros, pero en miniatura. Mira, por lo tanto, chicas, yo le voy a hacer a él sus manos, pero se las voy a hacer chiquitas, chicas. Hermoso como todo lo que hace. Gracias, gracias, Lupis. Gracias, Patty Leiva. Ahí está. No te vayas. No debes de ser grosero, muchacho. ¿Qué te cuesta? Ay, no. Y soy rebelde porque no sigo a los demás. Ay, la señora de los cantos. Mi suegra me decía, chicas, me encanta escucharte cantar. Y yo decía, Dios santo, yo sé que no lo hago bien, que no es lo mío, pero a mi suegra le gustaba oírme cantar, chicas. De hecho, yo cantaba y mi suegra se me quedaba abriendo todo el tiempo. Y me decía, ay, cántate una de la Durcal. Y luego me decía, ay, cántate una de la Gabriel. Así me decían mis suegra. Manita chiquitilla. Miren, 1.5 para ser exactos. 1.5, 1.6. Buenas noches, Lupita García. ¿Cómo estás? Yo sé que le van a ver la mano rara, chicas, por chiquita, pero pues es un ratón. Hermoso ratón vaquero, Neida. Me encanta leerte, Neida. Me encanta leerte porque estás aquí y eso es un gustazo. Espero que ya estés mejor, que ya tengas menos dolor. Miren esto, está guapísimo. Y pues, bueno, vamos a dejarlo aquí porque, ay, ya, ya no te voy a molestar. Bueno, ahora, chicas, nos vamos a ir con la parte de sus piecitos, ¿sale? Él va a llevar unas carrilleras de un cinturón color café. Vamos a tratar de hacerlo en dos tonos distintos. Aquí la carrillera, chicas, me la indica como naranja, melón. Y los zapatos y el cinturón café para que se vea la diferencia. Lindo su ratón, dice Nana Garduño. Muchas gracias, Nana. Voy a empezar haciendo los zapatos, chicas. Aguantenme. Y para los zapatos vamos a ocupar un huevito, chicas. Es que yo les voy a decir algo. Yo podría ocupar, tengo por ahí tres huevitos de tres centímetros, chicas. Pero si ustedes no los tienen, ahí les va. Voy a traerlos para que los vean. ¡Uy, chalas! Empezando mal el 2020. ¡Ay, 24! Yo creo que Carlos ya se fue por el helado, chicas. Ahorita que vamos ya nos trajo la sorpresa. Bueno, pues creo que vamos como siempre, chicas. Fracasando en el mundo, en el mundo del orden, chicas. Y pues ya, no tenemos, no tenemos huevito. No tenemos huevito, pero tenemos bolita del uno. Bolita del uno. Y pues de ahí vamos a sacar nuestros dos zapatos, chicas. ¿Salen? Bueno. Vamos a rodar, chicas, sobre la mesa nuestra bolita. Hola, Rosalena González. ¿Cómo estás? Dice mi, se andaba lavando trastes. Eso es todo, Rosita. Vamos a, a, a este... Alargarlo lo más que podamos. ¿Vale? Compartido, dice Lupita García. Ahí está. Ya no es una bolita, chicas, ya es un óvalo. Y vamos a cortar a la mitad. Y a cada mitad, chicas, le vamos a hacer un cortecito. Pero, se lo vamos a hacer en puntita. ¿Por qué? Pues es un ratón vaquero, chicas. Y se supone que lleva botas. Voy a bajar con la lámpara. Esto es todo, don Peter. Así que vamos a hacer esto, chicas. Se ven bien chistosos, pero así. Así para que parezca botita. Salí, ¿vale? Compartido, dice Lupita García. Muchas gracias, Lupita. Vamos a termoformar en color café, chocolate, chicas. Mismos que usamos para el sombrero. Yo aquí tengo, chicas, una etiqueta. Se la voy a quitar dándole calor ahí en la etiqueta. Miren, solita. Se despega y no desperdician ese pedazo. ¿Sales? Bueno. Vamos a termoformar estas miniaturas, chicas. No hay de otra. Buenas noches, Wendy. Wendy Orihuela. Orihuela o Orihuela o Orihuela. ¿Cómo suena? Escríbenmelo cómo suena. A ver si lo aprendo. Pegamento. Zapatito. Fumi. Al calor. Y pegamento, chicas. La punta va a ir hacia adelante, ¿sale? Aquí estoy, Sinti. Eso es todo, Juanita. Bienvenida. Chicas, les recuerdo de nuevo como un disco rayado. Si ustedes tienen interés por comprar el aula de las velas, que son 35 moldes, de los cuales ya realizamos 11, yo durante las clases les puedo respetar el precio tanto de esa preventa como de cualquier otra preventa pasada. Así que no las dejen perder, chicas. No las dejen perder. Buenas noches, Fabiola de la Torre, Juanita Soso. Bienvenidas a las 2, a las 3, a las 4, a las 114 que tenemos hoy por aquí. Pero, ¿por qué estamos bajando, chicas, si se supone que estamos compartiendo? Bueno, miren, esto fue un fracaso. Vamos a termoformar otro pedacito. Buenas noches. Ahí está. Ahí está. Ya no debo de ser tan tosca porque si no, miren, me llevo todo, todo el fumbio a la basura. Dice Patricia Leiva Miss, a mí me sale que somos 126. A mí me salen 118, chicas. Bueno, les voy a decir algo. En la computadora me salen 118. En el teléfono desde donde estoy grabando me salen que son 121. Ahí está una, chicas. Y por acá la otra. Primero corto el resto y así meto mi tijera y corto. A mí me sale que somos 126. Ya subió aquí a 122 y allá así a 123. Tenemos, chicas, un par de botitas. ¿Listo? Vamos. Yo no lo voy a poner abajo suela, chicas, porque acuérdense que yo la voy a, este, la voy a pegar sobre una base. ¿Sale? Y bueno, ya teniendo esto así, chicas, lo que yo voy a hacer es hacer piecitos para mi ratón. ¿Cómo, chicas? Pues también con foamy blanco, porque de qué color es nuestro ratón? Pues blanco, chicas. Pero voy a hacer piecitos chiquitos. Esto, chicas, mide 5 centímetros. Pongan atención, chicas, eh. Vamos a enrollar hasta lograr más o menos 1.5 o 1, 1. Ahí está, miren. Acierto les voy a decir cuánto mide de diámetro. Mide 1.3. Es un cálculo, chicas, es un aproximado. Y le voy a poner dos patitas, porque de aquí, chicas, me van a salir dos de tan pequeñas que son. Ahí está. Y dejando las uniones hacia atrás, chicas, voy a hacer diagonales. Y por lo tanto, nuestra patita se vuelve todavía más chiquita. Ahí están. Mismas, chicas, que voy a llegar a pegar acá. Primero acá, yo creo. Y luego se las ponemos al cuerpo. Lo van a ver chistoso, chicas, pero les prometo que así va, eh. Pegamento por aquí. Pegamento por acá. De frente, chicas, miren, uno se ve más grande que el otro. Y vamos a colocar de manera encontrada. Ahí está. Miren. Aquí, chicas, como este está más alto, me queda más alta la piernita, pero ahorita, ahorita esperamos a que peguen bien. Para poderle cortar si tiene alguna diferencia con esta otra pierna. ¿Sale? Miren ahí. Es muy poquito, chicas, pero se lo voy a cortar para que nos queden iguales. Y ahora sí, chicas, si las vemos así de ladito, ya empatan. ¿Estamos de acuerdo o no, chicas? Voy a tomar un palito. Lo voy a clavar aquí. Voy a tomar otro palito. Lo voy a clavar acá. Me voy a traer, chicas, la base que tengo. ¿Dónde estás, base? ¿Dónde estás? La que les enseñé a ese gato. La base que les enseñé. ¿Dónde quedó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y si no, chicas, me voy a traer un pedazo de foamy. Pero no, yo quiero el unicel. A ver, ¿dónde se quedó? Acá está, miren. Aquí está. Voy a traer, chicas. Para lograr que no nos vaya a quedar chueco nuestro ratón. Prox, a mí me ha funcionado con palitos. Para no desperdiciar brochetas. ¿Con palillos? Ok. Reina y Bey, gracias. Tarde, pero presente, dice Cristina Santiago. Eso es todo, chiquitilla. Felicidades por estar. Bueno, no, felicidades. Felicidades por tu vida y gracias por estar aquí. Ahí está. Y bueno, yo voy a llevar a pegar, chicas, mis zapatitos. Porque además este muchachón se siente muy salsa. Se siente muy salsa. Voy a clavar hasta abajo, chicas. Que te agarre también la base. Y digo, se siente muy salsa porque viene de mucha pierna abierta. Ay, no, con este payaso. Así. Separaditas, chicas. Y metemos, oigan. No sé yo, ¿verdad? Pero ya entró. Ya entró en la parte de abajo, chicas. En la base. Entonces ya este ratón tiene todavía más seguridad de pegarse derechito. Y de que no se nos vaya a vencer. Ahí está. Vamos a traer. Y cortamos, chicas. Dejando. Dos. Y aquí, chicas, vamos a calcular dónde se los vamos a poner. ¿Vale? Yo tengo aquí la parte media. Pongo uno acá. Dejo acá el silicón. Otro acá. Dejo acá el silicón. Y alrededor, chicas. Una capita. De silicón para que se pegue en lo blanco. Voy a traer, chicas. Yo sé, chicas, que lo van a ver chistoso. Pero yo les prometo. Les prometo que así va. Miren esto. Pero les prometo, por Dios santo, que así va. Y ahorita les voy a enseñar el original. Salí, ¿vale? Miren. Miren al pobre ratón vaquero. ¿Dónde termina su pantalón y sus patitas? Miren, claro que acá son unas bototas, ¿verdad? Pero ahí está. Lo vamos a dejar tantito, chicas. Y voy a empezar a cortar una tira de este color café. Para forrar esta parte de las piernas. Y que se conviertan en botas. ¿Sale? Ahí está. Yo sé qué van a decir. Lo hubieras dicho antes. No, chicas. Ahorita. Ahorita lo vamos a hacer. De todas maneras, chicas. Parte de las botas se le van a tapar con las chaparreras. Miren. Aquí ya parece que trae bota. ¿Ya vieron? Ya aparece bota. Dios, qué cosa más hermosa. Gracias, chiquitilla. Pues miren, chicas. Como ustedes pueden ver. Yo todos los días trato de hacerlo mejor. Y, sobre todo, hacérselos fácil. Enseñárselos fácil. Para que todas podamos hacer lo mismo. ¿Sale? Para que ustedes sepan y se enteren. De hasta dónde son capaces de lograr. Porque muchas veces estamos aquí viendo la clase. Y decimos, si lo digo porque yo. Ya lo dije, chicas. Pues sí, está muy bonito y se ve fácil. Pero no está fácil. Y yo no puedo con eso. Muchas veces, chicas. Yo me detuve a muchas cosas. Por el miedito de no tener que enfrentarme. Invertir y perder. Y perder, chicas. Ahí está. Dice. Sinti, llegando y compartiendo. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Por qué triste? ¿Por qué esa sonrisa triste? Bueno, no es una sonrisa. ¿Por qué esa boquita triste? Ahí está, chicas. Ahora vamos a traer el anaranjado. Para empezar a hacer sus chaparreras. ¿Dónde estás, naranja? Vamos a ver. Se ve. Naranja como el color de las tijeras. Como el color de las pinzas. Como el color del cúter. Se volteó la manita del ratón. Ahorita la acomodamos. Gracias, corazón. ¿Qué le falta a las chaparreras, mamá? Y las pistolas. Narly, qué tierno. Gracias, tibia. Así va. Bueno. Ya que la tenemos así, chicas. Vamos a hacerle las chaparreras. ¿Se acuerdan cuando le hicimos las chaparreras a esta muchacha? ¿Cómo se llama? A Jessy, chicas. Algo muy parecido. Pero, pues, obviamente este es un pequeño ratón. Entonces, vamos. Y yo voy a medir, chicas, mi foamy. Que vaya de un poquito que se vea la bota. Hacia la cintura. Y miren el tamañito de la chaparrera, chicas. Voy a cortar una. Y si se le ve bonita, me corto la otra. ¿Sale? Y bueno. Esto deberá de ir. Ahí voy, ¿eh? ¿Ve? Gracias. A ver. Es esto, chicas. Voy a marcar la otra y otra más. ¿Dónde está mi lápizito? Voy a marcar una más y otra más y otra más. Dos más, chicas, porque tengo que dejar mi molde. Y yo sé que ustedes todavía no entienden lo que estoy haciendo, pero ya lo vamos a ver. Muy cierto, amada Narvi. ¿Qué pasó? A ver qué fue, amiga Narvi. Y digo, te quedó muy bien, gracias, Miss. ¿Qué clase de foamy usted usa? O sea, es que cuando me preguntan qué clase de foamy, no entiendo, chicas, porque pues foamy nada más ha ido a una clase. O sea, si es que no es toalla, diamantado, metálico, pues es foamy normal. Famy, este, ¿cómo se dice? ¿Por qué no quiere que el ratón lo monte? Dice, Miss, el caballo, ¿por qué está castigado viendo para la pared? Ay, no, porque soy un desastre, ¿no lo saben, chicas? Este, ya me perdí. Ya me perdí. Ah, ¿qué, qué, 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 cuál es, cómo es eso de la pregunta de qué clase de foamy uso? O a lo mejor te refieres a la marca. No sé si eso sea a lo que te refieres, corazón, para yo poderte contestar como debe de ser. Dice, está quedando hermoso, foamy liso. Antes de preguntar por la marca. Bueno, chicas, yo les voy a decir una cosa. Yo uso la marca que caiga. Así se los digo. Así se los digo, chicas. Yo uso la marca que caiga. ¿Y a qué me refiero? A que si yo veo que un color está bonito, chicas, y lo veo en cualquier papelería. O lo necesito y lo encuentro en cualquier marca, lo compro, chicas. Y les digo esto así. Les digo esto así, chicas, porque esa es la realidad. Yo ahorita encontré aquí en Puebla, chicas. Lamentablemente ustedes no lo van a poder encontrar. Pero yo aquí en Puebla, chicas, encontré, miren. Ahí está. Y yo sigo insistiendo que están altas. Encontré una papelería, chicas, que se llama Papelería Luqui. Pongan atención, chicas. Papelería Luqui. En esa papelería, chicas, venden Fomi marca Luqui. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Miren qué bonita se le ve. Ay, no. ¿Qué les quiero decir con esto, chicas? Que es una papelería que supongo fabrica su propio Fomi. Pero es una papelería poblana, chicas. Yo les digo porque en la bolsa del Fomi, chicas, viene justo así. Viene justo así y dice que es este... Espérenme, estoy esperando que peguen. Que es una dirección de Puebla y es justamente la dirección de la tienda donde yo compro. ¿Te falta la cola? No, pues déjenme primero terminar con la chaparrera y ahorita nos aventamos la cola. Mira, miren, aquí la onda es esta. Hacer esto. Entonces, chicas, esa es la cuestión. Que el Fomi que yo compro es de una papelería poblana. Pero sí les he de decir que a mí las marcas que más me gustan de Fomi, chicas, en cuestión de los colores es la marca Barrilito. Me gusta la marca Barrilito, chicas. Y me gusta mucho la marca Matis. Esta se llama marca Luqui. Ahorita les voy a enseñar la bolsita. Por si de repente, chicas, lo encuentran en alguna papelería de por donde vivan, chicas. Es marca Luqui. Así se llama. Es casi, casi como decir Luqui. Caiga. Miren. Así está. Ahorita se ve raro, chicas. Pero ahorita que le ponga yo el cinturón ya se va a ver diferente. Y bueno, yo sé, chicas, que las chaparreras solo van por delante. Pero aguanten, ahorita se ve muy raro, chicas. Esta es la marca que yo les voy a dejar, ¿sale? Vamos a traer otra vez el café, chicas. Pero yo creo que me voy a traer uno nuevo porque necesitamos hacerle el cinturón. El cinturón. A ver, ayer no tomé traje uno. Un paquetito nuevo también. De estos mismos de fantasías, miren, chicas. Aquí está. Y bueno. Vamos a cortar de acá. De acá mero. Ahí está. Y lo vamos a llevar, chicas, por alrededor. Vamos a empezar pegando por aquí. Ay, ojalá y no se me corra. Por aquí, chicas. Vamos a pasar por el chaleco. Vamos a pasar. Miren. Por la parte de atrás. Y regresamos a donde empezamos. Porque está bello. Dice, maestra, ¿cómo le haces para que todo te quede tan único? Ay, muchas gracias, corazón. Bueno, pues miren, todos los días se trata, se trata de aprender algo más, algo nuevo, chicas. Y pues no hay, no hay más, chicas, más que seguirnos, este, instruyendo, pero no nada más viendo clases, sino probando nosotras. Porque hay muchas cosas que yo no aprendí con nadie, que yo, que yo simplemente las hago porque se me ha ocurrido cómo, cómo hacerlo. Miren, aquí va la etiqueta, la hebilla, perdón. Así. Y ahora, chicas, lleva unas portapistolas, no sé cómo se llamen, a los lados. Aguántame porque lo boté. ¿Cómo se llaman las de al lado, chicas? Donde, donde entran las pistolas. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, chicas. Y nos enseña, mis, qué hermosas cosas se nos enseña. Gracias, chicas. Yo voy a hacer así mis portapistolas, chicas. Vean, ¿eh? Vamos a sacar de aquí, miren. Dos. Dos triangulitos así, con la parte redonda. Y las vamos a cerrar de acá. Esto lo hace ver todavía más vaquero. Ahorita van a ver. Vamos a cerrar de acá, así. Y aquí abajo, chicas, vamos a cortar para que se vea cuadradito, chicas. Y esto va a ser una funda para su pistola. Fundas, exactamente. Vamos a hacer la otra. Mis, ¿dónde? Ay, ya se me fue. Dice eso, eso es el amor al arte. Gracias, chiquitilla. Mis, ¿dónde se ubica papelería? ¿Qué dijo? Lisbeth, 8 Poniente. Ahorita te voy a enseñar el paquete. Porque les digo una cosa, en esa papelería ya manejan el foamy vino. Y además manejan el foamy amarillo bebé, chicas. Revolveras. Ah, mira, no sabía eso. Y tenemos aquí, chicas, las dos funditas o las dos revolveras. O esto. Y vamos a poner pegamento. Y se las vamos a poner a un lado, chicas. Atrásito de la carrilla, de la, esta cosa, ¿cómo se llama? Vamos a esperar a que pegue. Y por acá el otro. ¡Oh, oh, oh! La cosa, la cosa aquí, va quedando chira, chira. Pegamento. Aquí en la colita, en la panza, en la barriga, en la panza noche. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Estoy haciendo aquí presión con mi dedo, chicas. Para que estas chapareras se vayan para el medio. Así se ve el del ratón. Hola, Laura Cruz. Bienvenida. Y bueno, chicas, vamos a acomodarle la manita. Y vamos a hacer la pistolita. Pero pues la vamos a hacer, chicas. La vamos a hacer normalita. O sea, de foamy plano, pues. Él lleva sus pistolas. Ahí está. ¿Qué les parece, chicas? De color gris. Se las hacemos plateadas, ¿no? Y vamos a darle simplemente forma. Y traemos, traemos gris, chicas. Plateado. Gris o plata. Voy a apagar, chicas, la pistola. Ahí está. Y vamos a hacer dos pequeños revólver. Precioso, dice Reina. Gracias. Gracias. Bueno, yo me voy a dibujar a ver si me sale. Y si me sale, pues ya. Ya la armamos, ¿no? Y si no, pues ya. Ya me la hacemos. Vamos a ver, chicas. Ustedes me dicen. Primeramente, fíjense bien lo que voy a hacer, chicas. Me voy a traer mis acabocados. Para hacer el hoyito donde va. Donde va el gatillo. Y ahorita les voy a enseñar este dibujo, chicas. Pero ahorita que lo corte. Vamos a ver. Si se logra o no se logra. Algo así. ¿Qué les parece? Ayer empecé el delmata y no me quedan los ojos. Lo voy a intentar otra vez. Una y otra vez, Wendy. Practica en otro termoformado. Practica en otro termoformado para que te salgan. Termoforma una bola. Y inténtalo. Y ya una vez que lo tengas más bajo control, entonces, prosigues. Y yo, chicos, la marqué así, miren. Y en la onda más grande de abajo, chicas, es donde dice el hoyito para que se vea ahí como el hoyito del gatillo. Así, así. El ratón vaquerón sacó sus pistolas, se puso el sombrerón y le dijo a solas. Y ahí viene el problema porque no se habla el inglés. Y tenemos, chicas, la pistolita que va hacia acá y la pistolita que va hacia allá, chicas. No es lo mejor que he hecho. Voy a tratar, chicas, de en el siguiente molde imprimirles unas pistolitas. Para que ustedes, chicas, se las pongan a su ratón. Pero ahorita que no tengo, chicas, y de que tienen que tener pistola, pues tienen que tener pistola. Ok. Miren. La pegamos sobre negro. ¿Qué opina el público? O la dejamos así. Porque ahí se pierde, ¿no? Miren, ahí está. Qué hermoso ratón. Gracias, chiquitilla. A ver, ¿la pegamos sobre negro, chicas, o así? Bueno, las voy a dejar así, chicas. Porque en este momento yo les voy a dejar a ustedes. Canté esa canción. A mí me encanta, me recuerda a mi niñez. El problema es que a mí me va a recordar Facebook. Que no debo poner música ni cantar. Ese es el gran problema yo. Porque yo por mí, chicas, púchalas, me la pasaría cantando todo el día. ¿Qué nos falta, chicas? La cola y el forro de acá. El negro. Pues ya ni modo, chicas. A mí me pasó igual con el Dalmata. No pude hacer el corte de la bola de unicel. Pero, ¿por qué, chicas? ¿Qué de diferente tiene? No me acuerdo cómo lo hice. A ver. Dalmata. Ok, pues ni modo, chicas. A ver. La clase una y otra vez. Porque yo les dejé marcado hasta el molde del ojo, ¿cierto? A ver, la cola, chicas. Y la cola, pues, va blanca. Va blanca, va blanca. ¿Qué les pareció esta clase, chicas? Sí, la cola en blanco, chicas. ¿Quién ha adquirido esta aula, chicas? Porque recuerden que hoy vamos a hacer dos. Por lo tanto, ya tenemos cinco personajes, chicas. Ahí está la cola. Pero, pues, en otro día vamos a hacer otras, chicas. Y ya cuando ustedes se den cuenta, el aula ya acabó. Y no voy a estar respetando precios cuando acaben las aulas, chicas. Los voy a dejar a los mismos precios. Y pasan a precio normal, miren. A precio normal cuando acabe el aula. ¿Qué es el precio normal en cada molde, chicas? Si ustedes saben bien la información, quiero que aquí me digan, chicas. ¿Cuál es el precio normal de un molde cualquiera de fofucha cinta? De un molde cualquiera. Si tú quieres, después de que termino la promoción, quieres el molde para este ratón, ¿cuánto me tendrías que pagar por él? A ver, cuéntenme. Vamos a ver, sí, sí. Cincuenta pesos, Jessy, Roselena, cincuenta, dice Chip. Cincuenta pesos, chicas. Un molde a precio normal. Y si ustedes me dicen, pero en promoción, ¿cuánto es la promoción, chicas, en precios de moldes normales? Uno por cincuenta o cuatro por cien, dice Neida. Es correcto, chicas. Entonces, aquí sí, eh. Se los platiqué el otro día. La que aprove... Sesenta, no, hombre, eh. Uno por cincuenta o cuatro por cien, amiga. La que aprovechó la preventa, chicas, la aprovechó porque después no. Yo les he dicho que durante las clases pueden pagar las preventas pasadas. Pero solo en el proyecto, en el durante clase. No antes, no después, chicas. Ahí está. Vámonos con la parte que falta. Cincuenta pesos, dice Neida. Bien. Entonces, chicas, les invito a aprovechar los moldes cuando están en preventa. Ayudémonos y ayudemos. Y tenemos a nuestro ratón vaquero que viene en el aula de crícriticas. Llevamos dos, llevamos dos. ¿Y cuántos llevamos a cenar dos? Y ahorita vamos a hacer otro para hacer el tercero. ¿Sale? Ahí está, chicas. ¿Quién los quiere? Cuatro por cien. Hoy, chicas, ocho por cien. Hoy, ocho por cien. Precio especial de preventa, chicas. Y díganme si no me quedo bien chulo, chicas. Ya quiero chillar. Carmita, dice divino. Divino y tiernito, ¿no? Con esas piernitas parece un enanito. Y con esas chaparreras. Pero bueno, chicas, yo muy contenta porque hayan estado aquí. Muy contenta porque me hayan acompañado, chicas. Son ocho cuarenta y ocho. Regreso nueve y cuarto. Mientras limpio, mientras checo el molde que voy a hacer el siguiente, chicas. Y como algo. ¿Sale? Entonces, nueve quince estoy por aquí, chicas. Si a alguien le interesa esta aula o cualquier otra, mándenme un mensaje. Díganme que estaban en clase y que están interesadas por un precio especial de preventa. ¿Sale? Me voy. ¡Uy, ya me quemo! ¡Ya me quemo! ¡Qué bonito quedó! Muchas gracias, chicas. Aquí hacemos todo para que ustedes se lleven sus moldes lo más parecido posible. ¿Listo? Besito. Ahí está este. Ahí está este lintón, chicas. Muchas gracias. Pulseras. Ya no vi tu pregunta, pulseras. Quedó hermoso, dice. Aquí la esperamos. Gracias, Esperanza. Mis, vamos a hacer el otro en vivo, sí, pero me corto tantito. Como algo, chicas, paso al baño, limpio aquí y regreso con ustedes. Nueve y cuarto, ya me voy porque si no, mientras más tarde me desconecte, más tarde me vuelvo a conectar, chicas. Gracias por tu tiempo y gracias por el suyo, chicas. Muchas, muchas, muchas gracias, chicas. Bye.